hola amigos de escorpión bienvenidos a mi canal el tarot de lis hoy vamos a realizar tu lectura semanal del lunes 22 al domingo 28 de octubre vamos entonces a dar el mensaje de parte de los guías pero antes quiero recordar que esta es una lectura general porque mucha gente reclama de que no coincide con ellos y es normal es lógico entonces yo no voy a estar respondiendo más comentarios de ese tipo porque en realidad es muy desgastante todos saben que son lecturas generales no estoy no puedo abarcar al 100% de los escorpión de los libros de los tauro aries es imposible por eso puede que todo sea que todo encaje contigo de forma correcta bien y si no busca el signo de tu pareja pero no siempre va a coincidir al 100% si coincide en totalidad de verdad muchas gracias los ángeles porque se ha conectado contigo pero si no por favor evita hacer comentarios tan negativos porque en el fondo habla de la situación en la que estás viviendo y yo no me voy a estar desgastando más porque es muy desgastante estar explicando de que es una lectura generalizada dicho esto vamos a comenzar el mensaje de los guías para las personas en general es que esta semana las personas que están conectadas a través de la meditación de oraciones de estar buscando la parte espiritual equilibrada y estar siempre conectado en muy alta vibración van a estar recibiendo mensajes directos de sus guías van a llegar a un punto de conexión con ellos lo cual van a estar entregando información personalizada para hacer meditaciones y oraciones correctas sobre todo cuando pides por otra persona ellos van a estar enseñando cómo hacerlo según tu corazón según tu vibración así es que es individual esta semana va a ser un trabajo muy bello que van a estar entregando distintos tipos de información a través de imágenes si estás meditando a través de notificaciones si está leyendo un libro va a llegar un mensaje a través de un libro si buscas algo en youtube si buscas algo en facebook o alguna alguna imagen algo que compartan que va a coincidir contigo bien amigos de escorpión vamos a iniciar tu lectura semanal vamos a ver entonces cómo estarán tus energías y le voy a pedir a los ángeles guías y maestros que me ayuden a conectar con todos los escorpión y hacer una lectura lo más amplia posible que sea una lectura donde abarquemos la mayor parte de nuestros amigos de escorpión bien vamos a ver entonces cómo están las energías de escorpión le pido a nuestros ángeles guías y maestros que me ayuden a conectar y que sean ellos respondiendo sus preguntas sus dudas vamos a ver el arcano escorpión que pasó que pasó contigo esta semana es el resultado de guau guau es el resultado me dicen de lo que ha ocurrido meses atrás por desobediencia insisto no es para todos ok bien vamos entonces a dar un mensaje para escorpión espero ser lo más lo más neutral posible que ellos hablen por mí porque en realidad bueno las cartas no son muy favorables escorpión todavía porque recuerdo recuerdo por alguien muy especial esto siento que todavía no puedes salir de una relación obsesiva escorpión todavía hay un anclaje con un amor del pasado o con tu pareja actual en la cual hay un encadenamiento y un anclaje todavía con un ex o con tu pareja actual entonces siento que acá yo veo hechicería veo magia negra veo endulzamiento veo que hay una persona obsesiva contigo escorpión quiere y te quiere a toda costa sin importar si tú vas a estar feliz o no le da lo mismo es una persona que desea y anhela tenerte por sobre todas las cosas y es un hombre que está obsesionado contigo en la parte sexual acá no hay amor acá solamente hay una obsesión sexual con una persona de escorpión que puede ser hombre o mujer hay una traición de por medio porque siento que tú escorpión te estás traicionando a ti misma o a ti mismo porque tú confundes la obsesión de esta persona con el amor que pueda sentir por ti a veces sientes de que tu ex todavía te ama y que aún puedes tener posibilidades de volver con él y eso es una mentira porque en el fondo habla de una obsesión no le estás dando el paso me dicen lo que no están dando el pase al amor verdadero por estar anclado y por estar todavía con imágenes con creencias en su mente que no están siendo reales que son mentiras porque en realidad hay una obsesión acá hay una muy baja vibración a todas las personas de escorpión les voy a dar un baño al final cuando esté a punto de terminar les voy a dar un baño para que puedan cortar con este amarre con este anclaje con esta obsesión sexual una atracción física muy fuerte hay una dominación de parte de un hombre hacia una mujer muy fuerte siento que hay una mujer que es de pelo crespo se tiñe el pelo más tirado como a rojo pero no un rojo rojo sino que es como un caoba es una mujer que tiene el pelo hasta los hombros que tiene ondulado su cabello y está sometida a un hombre que la obsesiona y que la incita a que pueda estar con él pero solamente en la parte sexual y está haciendo un daño tremendo ese hombre a esta mujer esta mujer está con una muy baja vibración con autoestima por el suelo necesita ayuda y terapia urgente y por otro lado siento de que hay muchas personas de escorpión que bueno la verdad que me dicen cosas como bien fuertes pero a veces la misma gente cuando hace comentarios un poco negativos freno un poco mi lengua para no decir lo que realmente me están diciendo pero en esta oportunidad no lo voy a hacer me hablan de sexo desenfrenado me hablan de droga me hablan de alcohol me hablan de que muchas personas de escorpión están con personas que ni siquiera la conocen hay personas que no están siendo francas contigo sobre todas las mujeres y estas personas están consumiendo droga a tu espalda y por ende están transmitiendo a través del sexo una muy baja vibración que está siendo pegada a la mujer sobre todo la mujer de escorpión esta semana van a tener que hacer este baño que les voy a dar para cortar todo tipo de magia negra amarre endulzamiento obsesión hay muchos hombres que están obsesionados contigo mujer de escorpión pero estos hombres están mintiendo para poder lograr su objetivo llegan a ti ofrecen todo lo que tienen te hablan lindo te dan algo material y en el fondo es solamente para cumplir su objetivo pero están te están traicionando porque una vez que tú descubras lo que realmente es y lo que vale esa persona te vas a desilusionar y va a caer sobre ti o va a caer delante de tus ojos la persona que tú tenías en un pedestal cae de forma rápida de una manera muy fea porque descubres esa traición al fin vas a abrir los ojos esto se va a dar muy rápido si tú así lo deseas falta solamente que abran los ojos y vean las cosas como realmente están ocurriendo y que están pasando a tu alrededor esta obsesión te está llevando a una a un caos siento que muchas personas están incluso con muchas ganas de ir a un terapeuta a un psicólogo para que le digan qué es lo que está pasando porque algunos se están trastornando con las actitudes de esta persona que no es de escorpión es una persona que es de otro signo que está obsesionando a escorpión incluso me hablan de que hay hombres que también están obsesionados con una mujer por la parte sexual pero están ilusionando imaginando cosas que no son están alucinando con esta con esta mujer algunos hombres en lo cual no es real esto es únicamente y exclusivamente para las personas que están viviendo un caos en la relación ok no es para todos insisto y quiero hacer súper claro que estas lecturas son generales viene un quiebre en una relación de pareja que ya lleva muchas traiciones de por medio hay alguien que se está riendo muy firmemente de esta pareja y se ríe porque es la causante o el causante cuidado con las personas que están yendo a los brujos seas de escorpión o no de escorpión porque están yendo a un lugar de muy baja vibración y cuando entran a ese lugar no tan solo pagaron por nada o pagaron por encadenarse ustedes mismos algo no muy bueno que va a venir como vuelta por el karma causa y efecto entonces siento que algunos están visitando lugares de muy baja vibración se está yendo donde una persona que hace este tipo de brujería este tipo de santería endulzamiento cuidado porque esa persona no es de confiar esa persona tiene muchos demonios en su aura y si vas con una muy baja vibración esos demonios se van a pegar en tu aura y te vas a ir con parte de lo que tiene esa persona por eso esa persona le encanta hacer este tipo de amar de de endulzamiento porque así se descarga de tanto ente o tanto espíritu de baja vibración porque los manda con las personas que llegan así transmuta su baja vibración ella piensa que es o él piensa que se está liberando a través de las personas que llegan a su consulta así es que cuidado porque no todas las personas trabajan de forma correcta algunos son muy sucios para trabajar me dicen también que hay personas que hicieron un amarre de escorpión años atrás y pagaron mucho dinero y ahora están sufriendo las consecuencias porque estás anclado y amarrado a una persona que no amas porque solamente una obsesión pero tú confundes el amor con el sexo piensas que por tener sexo es amor verdadero y no es así así es que mucho cuidado escorpión porque esta es una semana donde se va a quebrantar donde se va a caer lo que estaba construido y es una semana donde vas a tener que tener mucho cuidado a quien le vas a entregar lo que tienes en tus manos y en tu corazón porque estás con personas a tu alrededor con muy baja vibración escorpión así es que mucho cuidado no es una semana muy favorable si es que no pones un freno o no te salvas a través de alguna ayuda de algún profesional vas a tener que hacerlo porque de lo contrario esto puede ir creciendo y después no vas a tener el control de aquel problema vamos a ver entonces cuál es el ángel que estará acompañando a nuestros amigos de escorpión el ángel de la fe dice la fe es la confianza secreta de que nada es casual y que todo absolutamente todo tiene un sentido trabaja tu fe a través de la observación de las sincronicidades y las lecturas espirituales siento que esta semana escorpión hombre y mujer vas a tener que realizar más meditación guiada yo les aconsejo que se metan a youtube busquen meditaciones guiadas para poder de una vez por todas salir de una de una vida muy enclaustrada muy encadenada muy de cosas de baja vibración han recibido ya bastante daño y es hora de poner fin y eso depende de ti a través de la fe eso significa que debes conectar con un ser superior con algún algún arcángel guía algún ancestro que haya fallecido que te ayude a tener la fe a subir la vibración y poder estar en sintonía con las lecturas con los mensajes que vienen desde el cielo el baño es el siguiente debes realizar un baño con ruda rudón romero sal gruesa de mar y canela la canela debe ser nueva comprada en un supermercado en una tienda debes echar tres litros de agua en una olla ojalá tres litros de agua purificada sin gas echar estos elementos y la sal gruesa echarla con la mano izquierda tres puñados con la mano izquierda echas todos los ingredientes tres de cada elemento que ya dije lo echas en la olla lo pones a fuego cuando suelte el primer hervor lo apagas y lo debe realizar cualquier día de la semana a las 20 45 de la noche cuando el reloj vaya subiendo eso significa que te bañas normal llevas esta este líquido al baño donde vas a realizar esta este baño esta ducha entonces te vayas normal y cuando ya estés listo tomas con un jarro y te vas echando desde la cabeza hacia abajo rezando tres padres nuestro y lo haces con mucha fe hazlo una vez por semana por tres meses consecutivos y luego según como esté tu vibración lo vas haciendo una vez por mes así es que scorpion espero te haya ayudado y espero haya sido de tu agrado esta lectura y nos vemos en la lectura semanal de la otra semana chao 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 chao